qué tal mi gente qué tal familia y anda conmigo y estás andando conmigo hace rato aquí en una parada que acabo de hacer en la avenida las américa próximo al peaje esta vista de la quería compartir y por eso te la comparto para que te deleites mientras andas conmigo de camino al este muy